Miren nada más muchachos, miren nada más, fuegos artificiales, no bueno, esto, esto si definitivamente jamás lo había visto. Miren nada más. Miren nada más. Miren cómo están, espero se encuentren de lo mejor. Ya estoy en mi asiento, no empecé el videobato para que nos pudiera saludar desde la belleza del poloso de Santa Úrsula. En este primer capítulo de la final entre América y Cruz Azul, lugarzazo para vivir. Ahorita se los voy a enseñar, la verdad es que este va a ser el lugar en donde vamos a gritar los goles de la final de ida. Por favor, prepárense. Miren nada más esto. Cómo no, más cerca que el partido pasado para gritar en esta portería un par de goles, por qué no, de Bruno Valdés y a lo mejor alguno de Roger. Pero bueno muchachos, esto es literal donde está la gente poderosa del fútbol mexicano. Muchachos, la verdad que final vamos a vivir el día de hoy. Pues espero, espero que saquemos ventaja. Estoy viendo por ahí a la sección de la visita y está bastante pequeñita ahorita. Pienso que hoy el Azteca va a ser amarillo. Oigan muchachos, pues bueno, en este momento hace mucho frío en la Ciudad de México. Si van a venir a la final de vuelta, les recomiendo, tráiganse una chamarra. Yo traigo una térmica abajo porque hace mucho, mucho frío. Yo les recomiendo eso. Pero obviamente cuando empiece el partido, esta va a salir a reducir porque el Azteca es amarillo. ¡Salen nuestros muchachos! Y miren nada más quién está saliendo. ¡Escuchen muchachos! No se ha llenado ni la mitad del Azteca. Y se escucha ensordecedor el abucheo al Cruz Azul. Salimos con marcha en la portería. Paul Aguilar, Aguilera, Bruno y Jorge Sánchez. Doble contención entre Guido. Joe Corona, por las bandas van a irme Nato y Barra. Y llegó Lainez, por el centro, volanteando con un enganche, Mateo Zuribe. Y en el ataque, nuestro 9, Roger Martínez. Yo creo que con esta se puede armar. Se puede armar. Ya le hicimos faena a Pumas. Y bueno, se viene la faena. Cruz Azul. Y en el Azteca. Ahí está en manos de un americanista porque así va a quedar esta copa. Alfredo Tena, el Capitán Furia, dejando la copa en su lugar para que el domingo sea Paul Aguilar el que la levante. ¿O quién quita y Oribe Peralta? Se abren las banderas, se abren los telones. América contra Cruz Azul. Y vienen los muchachos por aquí también. Ya están preparados. Pero bueno, miren nada más. Y vienen los muchachos ahí. Final de Alarido. Bueno, estoy temblando. De verdad, si esta cosa, si esta cámara no tuviera estabilizador. Dios mío, muchachos. Qué emoción. Por favor. Dios mío. De verdad estoy, estoy temblando. La porra, las banderas, los jugadores, las copas. Se viene una gran plena. Y el de arriba. Miren nada más, muchachos. Miren nada más. Fuegos artificiales. No, bueno, esto, esto sí definitivamente jamás lo había visto. Vamos a América. Esta noche tenemos que ganar. ¡Bien partido, muchachos! ¡Venga! ¡Ay, no puede ser, no puede ser! ¡Bien, Marche! Síguela, síguela. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! Muchachos, la verdad es que estoy un poco enojado. Porque realmente, miren, aquí están los grupos. Cada que pasa alguien, se interfiere en mi grabación. Y la verdad es que no se puede así, ¿eh? Para que vean que no les miento. O sea, de verdad no se ve. No se ve el partido. Estoy así. O sea, no puedo decir la grosería, pero bueno, ya me imaginarán. Dale, Lainez, en cara, en cara. ¡Buena, buena! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está, tira! ¡Ay, no puede ser! Ya me cambié de lugar, muchachos, porque si no, de verdad no iba a ver. La gente está, llegue, llegue. No te deja ver, no te deja grabar. Ya me perdí ese paradón de Agustín Marchesin. Pero bueno, ya, a partir de ahora, empieza bien el video. ¡Dale, dale! ¡Dale, Renato, otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, no puede ser! ¡Royer, le tenías que pegar, papá! Muchachos, era el gol de Roger Martínez, ¿para qué recortó, caramba? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya dale la copa! ¡Marche, marche, marche! ¡Ay, marche! ¡Nos están ganando las espaldas, muchachos! ¡No puede ser! Demasiado trabado este partido, un partido final. Me esperaba esto, porque la verdad es que es la final de ida, se están midiendo los dos equipos. El domingo sí va a ser un tiroteo, pura misión. ¡Sí llegas! ¡Sí llegas! ¡No puede ser! ¡Bien, bien! ¡Tiro de esquina! ¡No! ¡Cuántas más, caramba! ¡No puede ser de verdad ya, muchachos! El árbitro está del lado azul. Muy parcial del lado azul. ¡Qué coincidencia, no! Ha sido una final bastante aburrida hasta el momento. No parece final, parece partido de la jornada 3. No hay emociones, no hay goles. Y ya se va a acabar el primer tiempo en cualquier momento. ¡Se acaba el primer tiempo, muchachos! ¡Cero, cero! Un partido bastante, bastante, bastante malito. No parece final de fútbol mexicano. Mucho que mejorar. Me parece que Joe Corona en este momento no está aportando. La porra está apagada. Me esperaba, al menos en este primer cuarto de la gran final del fútbol mexicano. Me ha quedado de ver. Pero bueno, yo espero que se vengan goles en América. Y el título, el título es lo único que pido. Ahora sí, inicia el segundo tiempo, muchachos. ¡Cero, cero! Que se vengan los goles azul cremas. ¡Abre, abre! ¡Venga, Renato! ¡Encáralo! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Buena! ¡Ahí está! ¡Ooooh! ¡No puede ser! Ustedes seguramente me dieron un poquito mejor sentido. Así en la fin de la cara de meter el primer gol de la final. Venga, empezaron mejor. Y hay un jugador lastimado en el centro del campo. Se está doliendo mucho, ¿eh? Es Mateus, me parece. El 8 se va lesionado. Mateus acaba de salir en camilla. Es una baja muy importante para este equipo. O sea, pues qué pena, la verdad, no, el Mateus era nuestro mejor golista de alguna manera, por nombre. Un elemento muy importante. Pero bueno, tenemos planteles, lo bueno, ojalá que se recupere pronto el 8. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Dale, tiro! ¡Tírale, tírale! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Tío bastante, bastante trabado. Sigue trabado. Y seguirá trabado. Yo creo que va a acabar 0-0. ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! Muchachos, nos acabamos de salvar de una manera impresionante. Muchachos, se acabó el partido. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no, 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 no! Muchachos, se termina el partido. De verdad, jamás había visto un partido más aburrido del final. De alguna manera era de esperarse. Final de ida. Tenemos una cita aquí el domingo porque la 13 la levantamos todos, muchachos. Si les gustó este video, a lo mejor no tanto. Pero bueno, regálenme su like, un comentario. ¿Cómo creen que vaya a quedar la gran final del Fútbol Mexicano? Yo me voy de aquí porque ya están aventando vasos. Pero sin antes decirles que nos vemos en la próxima. Bye.